¡Suscríbete al canal! El milagro de la vida es un privilegio reservado, única y exclusivamente para las mujeres. Un instante tan sublime como animal y donde los hombres nos conformamos a veces con ser simples testigos de un espectáculo mamífero o quizás actores de reparto de una obra maestra, o a lo mucho, honorables acompañantes de esta avalancha de emociones llamada maternidad. Porque muchas veces no conocemos, o sea, obviamente vemos a nuestra pareja, a nuestra esposa que lleva el proceso y en el camino pues somos a veces observadores. Jamás conoceremos de náuseas y mareos, no sentiremos nunca el peso de la gravidez ni la intensidad de una contracción. Tampoco sabremos de esa mezcla de coraje y miedo a la hora del paro. Ser padre es mucho más que un compromiso, legado y magia. Pero también es verdad que la paternidad no ha entendido jamás de embarazos y pataditas hasta el día de hoy en que algo parece querer cambiar la historia. ¿Qué pasaría si a usted, papá primerizo, de pronto le dicen que existe una manera de saber lo que se siente, estar embarazado? Yo creo que vamos a sentir esa sensación que tiene la madre todo este tiempo, ¿no? Cuando se mueve, se golpea, le da hipo. ¿Qué pasaría si un alucinante invento de la tecnología le permite a usted, papá chancletero, sentir las pataditas de su tercera hija? La experiencia más real que uno podría sentir. Por primera vez en siglos, el hombre podrá aproximarse a una de las sensaciones más íntimas de la gestación humana. Va a ser una de las experiencias más bonitas que Santiago va a vivir, porque va a sentir de todas maneras lo que yo siento, todas las emociones, todas las pataditas, movimientos de la bebé. El milagro tiene forma de fajas que transmiten las patadas del bebé, de la barriga de la mamá, directo y sin escalas, a la barriga del papá. ¡Ahí está! Solo se requieren una madre embarazada con más de 32 semanas, un bebé despierto con ganas de comunicarse y un papá chocho por recibir el mejor regalo de su vida en este Día del Padre. Mira, 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 por todos lados. Fabiana y Víctor se casaron a los cuatro años de conocerse. Ella, profesora de educación inicial y él, un economista exitoso, que anhelaba que su primogénito fuera un niño al que pudiera llevar al estadio y jugar al fútbol. Sin embargo, el destino caprichoso pintó su mundo de rosado. Ivana, la princesa en camino, terminó robándose el corazón de papá. A mí me dice galleta, y el bebé dice galletita, entonces era como que él canta, no sé. Galleta, galleta, tú eres mi galleta. Se había conformado con acariciar la perfecta redondez del vientre de Fabiana, o acercar su oreja para imaginar a su bebé nadando en un mar de felicidad. La ecografía lo acercaba aún más a la niña de sus ojos, pero no imaginó que al día siguiente podría conectarse con ella de una manera impresionante. Sobre todo se mueve cuando Víctor le habla, porque en verdad hay una conexión súper fuerte entre Ivana y... Mira, 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 te siento. Hola, hola Sofía, hola mi amor. Bastaron unos segundos para que Víctor comenzara a sentir en la barriga la réplica de cada una de las patadas y movimientos que la pequeña Ivana hacía en el vientre de mamá. Las luces circulares indicaban el lugar y la intensidad de cada movimiento del bebé. Ahora, lo interesante es que siento los golpes sobre todo acá y acá. ¿Su cabecita está por acá? Con sus manos. Con sus manos. Pero ¿de qué se trata este invento que ha sido la sensación en países vecinos como Colombia, Ecuador y Bolivia? Fabricada en Argentina, la faja electrónica es un prototipo de silicona inventado y producido en Argentina. En la faja de la mamá tenemos captadores que están divididos en zonas, las cuales corresponden a las mismas zonas en las que está dividida la faja del papá. Las fajas se enchufan individualmente a una fuente de energía y luego se enlazan vía Wi-Fi, transmitiendo pulsaciones de la panza de la mamá a la del papá, todo en tiempo real. Nunca pues el papá ha tenido la oportunidad de sentir esos movimientos, sobre todo en la barriga, ¿no? De repente cuando los toca, cuando le habla, pero esa experiencia no debe sentirlo realmente como si llevar el embarazo a él, pues es algo indescriptible, ¿no? No se trata de un producto que esté a la venta en cualquier farmacia. La conocida marca Haggis quiso regalar por el Día del Padre esta experiencia única a 10 parejas que fueron seleccionadas por Facebook. Me sentía conectado, no sé, de una manera en que las sensaciones, las pataditas que da la bebé, yo lo sentía, o sea, era algo increíble. Gerardo no es un papá primerizo, diría más bien que está curtido en los quehaceres típicos de un hombre bendecido con la dicha de tener dos hijas mujeres, a las que ha llenado no solo de amor, sino inculcado también su pasión por el karate, como buen campeón sudamericano que fue. Realmente hace de todo, lo único que no sabe es cocinar, pero después planchar, lavar, ordenar, todo eso él sabe, ayuda un montón. En este tercer embarazo esperaba al fin coronar la dicha con la ansiedad llegada de un hijo varón, pero inevitablemente Gerardo Pure pertenece al Club de la Chancleta. Una niña que se llamará Sofía viene en camino. No vale llorar, ¿no? Hola, Sofía. Sofía tardó unos minutos en manifestarse. Pensamos incluso que la timidez la había embargado, pero de pronto las luces comenzaron a brillar y Gerardo fue presa fácil de una enorme emoción. ¿Así es? ¿Así sientes? Como un gusanito que se mueve. ¿Pero tanto se mueve? Sí, se mueve un montón. Los golpes de Sofía no cesaban. Abarcaban todo el vientre de su madre repitiéndose inmediatamente en la faja que tenía puesta Gerardo. Hay momentos en que está pateando, pero uno no experimenta esa sensación. Y acá se siente real, ¿no? Como si lo tuvieras acá adentro, mira cómo está pateando. Fuimos testigos, entonces, de diversas reacciones. ¡Hija! ¡Parecí! ¡Parecí, parecí, parecí! ¿Qué? ¿Así sientes acá y algo así? Caras de sorpresa, enormes sonrisas y lágrimas contenidas. Inclusive llorar, no podemos llorar, los hombres no pueden llorar, pero... Pero dime si esto no te ha provocado llorar. Sí, me emocionó bastante en realidad, me emocionó bastante. Demasiada curiosidad junta como para quedarnos con la duda y no describir esta novedosa forma de conectarse con un bebé que está a punto de nacer. Lo que ocurra dentro de la barriga de Mariana va a ser transmitido por este cable que tengo que conectado, por esta caja, este cable, a esta faja, la famosa faja, que permite a los hombres ahora disfrutar de esta experiencia del embarazo. Las luces comenzaron a encenderse y una secuencia de vibraciones se desató en mi barriga. Fuerte, ¿se sientes fuerte? Se mueve, se mueve. Una vez afuera del vientre materno, los hijos terminan siendo nuestros grandes maestros, una inspiración que va más allá de la palabra papá. Es verdad que no los cargamos nueve meses, pero construimos un vínculo a diario, brazo que permanece en el tiempo. Aunque el trabajo lo impida, aunque a veces me enoje contigo, no hay nada mejor que estar a tu lado para verte crecer. Raras veces me tomo licencias, pero esta noche quiero hacerlo porque yo también quiero aprovechar esta nota extraordinaria que ha hecho Fernando Díaz para mandarle un beso inmenso a mi esposo, el mejor padre que han podido tener mis hijos. Te adoro. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de Lenita, una niña que necesita nuestro apoyo, necesita viajar a Cuba. Hay una enfermedad que la queja y todos podemos hacer el milagro. No se mueva, pero antes trae tu CTS a Van Biff y recibe dinero en efectivo o una supertasa de hasta 6,10% en soles. Recuerda que la promoción es válida solo hasta el 30 de junio. Van Biff, sorprendentemente simple. Regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D, ayudemos a Lenita, la niña que necesita viajar urgentemente a Cuba a un tratamiento contra la distrofia muscular. Quédese en Día D.